Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí un cafecito. No es el mejor del mundo porque no lo hice yo. De verdad que hoy te lo juro que ha sido una mañana bendecida como toda la de los domingos y todos los días. Pero bueno, debo de confesar que... Hoy no voy a poder hablarles sobre el Evangelio porque por algo pasan las cosas, ¿verdad? Yo creo en las cosas, que las cosas pasan porque Dios las manda. Y hoy, mi querida gente, me quedé dormido. Me quedé dormido. No me levanté a tiempo. No sé, he estado cambiando el tratamiento que tengo. Que gracias a Dios me ha funcionado. Para los que me han preguntado, pues sí, gracias a Dios he estado mejor, rebajando un poco de peso y controlando la diabetes. Pero no, bueno, me quedé dormido, no escuché la alarma. Lo que me lleva a la reflexión y cuando me levanto, trato de ver algunas cosas en las redes sociales como para obtener idea de qué es lo que voy a hablar. Y cuando me levanto, lo primero que me consigo es a un señor que se llama Daniel Javid. No sé si ustedes lo conocen. Él es muy popular en las redes sociales. Y es tan popular en las redes sociales que hoy llevo y me lo consigo. Y dice algo que me llamó mucho la atención. Y dice dos cosas que me llaman la atención y que las quiero compartir. La primera. No es... ¿Cómo es? No es cuánto te faltó por recorrer, sino cuánto has recorrido. Qué importante es auto evaluarse. Qué importante para un cristiano, para cualquier ser humano, evaluarse y decir qué tan bueno he hecho. Y no decir, ay, no hice nada más bueno. Eso es sumamente importante. No sé por qué a lo mejor hoy tenemos que ver en la lectura con eso. Pero me parece muy importante eso, ¿eh? Me parece súper cool. Porque a veces, a veces no somos agradecidos con Dios por todo lo que hemos hecho o por todo lo que nos ha pasado. Sino que siempre estamos en esa petición, 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 petición. Y quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y no es así. Y a veces hay que tener un poquito de gratitud y decirle al Señor, gracias. Yo soy uno de los que un día como hoy le doy gracias porque tengo amor, tengo paz, tengo prosperidad porque puedo compartirla. La prosperidad no es individual. Puedo compartirla. Tengo a mi familia, lejos pero la tengo y los extraño cada día de mi vida. Pero el extrañarlo no me hace, ya no me hace sentir mal, me hace sentir bien. Porque sé que los puedo ayudar. Sé que puedo ayudar a mis amigos. Y eso son bendiciones. Eso son bendiciones. Entonces tú tienes que evaluar ese camino recorrido, no el que te falta por recorrer. Hoy tengo salud. Wow. Sabes lo que es que yo nunca hubiera pensado que yo hubiera podido controlar mi pico porque yo era comelón pero súper. Y de verdad que ahorita te digo, ¿cómo? No te voy a decir que no como. Tú sabes, una que otra basurita de vez en cuando. Pero las cantidades que como son increíblemente pequeñas. Cuando tú evalúas el camino y dices, oye, no bebo por convicción propia, no porque la religión no me lo permite. Yo dejé el alcohol por convicción propia porque un día hice un análisis y dije, ¿por qué bebo? ¿Porque los demás beben? No. No me gusta la bebida. Y simplemente tomo lo que me gusta. O sea, como no me gusta ningún tipo de alcohol, pues no tomo un vinito de vez en cuando. Soy astemio, pero no soy aburrido. ¿Verdad? Un buen día, hace seis años ya, dejé el cigarrillo. Yo pensé que nunca iba a dejar el cigarrillo. Yo era de los que pensaba que el humo era mejor que el aire. Y hoy en día tengo seis años que no fumo. Y ni pienso fumar. Eso me parece una pérdida de tiempo. Y además que huelo horrible. Eso no sé, me parece horrible. Y hoy en día, analizándome y haciendo esa introspección mía, digo, wow, he podido bajar el consumo de alimentos exagerado. Disfruto lo que como, pero como lo que necesito. Y eso me ha llevado a tener mejor salud. Entonces, no es el camino que te falte por recorrer. Es lo que has recorrido. Wow, eso me parece genial. Hace más de 20 años, yo lo confieso abiertamente, hace más de 20 años, 25 años, yo tuve problemas de adicción a droga. Y gracias a Dios y a una institución venezolana como Hogares Crea de Venezuela, yo soy reeducado del programa Hogares Crea de Venezuela. Me siento orgulloso de decir que todavía hoy, 25, 26 años después, me mantengo de pie. Porque volví a la vida. Porque volví mi mirada a Cristo. Y porque mi vida en Él. Entonces, la otra reflexión que tiene David Javid ahí es, paga tu derecho a piso en este 2020. Si tú haces esa retrospección de cuál es el camino que has recorrido, ¿verdad? Entonces, vas a llegar a la conclusión de que este 2020 tú vas a pagar el derecho a piso. ¿Pero a qué piso? Al piso del éxito, de la prosperidad, de las buenas noticias. Y no como enero. Cálmate, enero. Cálmate, menos mal que te fuiste. Ay, Dios mío, santo, qué mes de enero. Para el olvido. Pero vamos por más. ¿Ok? Vamos por mucho más. Porque Dios es así. Así que, analízate qué tiempo has recorrido. Y verás que querrás pagar tu derecho a piso al éxito y a la buena vida compartida en Cristo este año 2020. Ya tú sabes.